No existe un momento en que yo no deje de pensar en ti No hay nada más en esta vida que pueda hacerme tan feliz, tan feliz Por mí, y por mí, este fuego que enciende mi vida Este amor que contigo te olvida, que nada es imposible si estás Por mí, y por mí, este fuego que enciende mi vida Esos besos que nunca terminan, y el amor que tú me das No hay nada más en esta vida